buenas a todos chicos y chicas gracias por estar viendo este vídeo de mister games sp soy carmona y bueno esto es un vídeo especial que es cuando vamos a entrar al nether quitamos esto no pasa bueno esa duda no pasa nada y abrimos la puerta pinchitos y hacer los honores una cosa tío porque estoy viendo caer detrás venga hombre con dos cojones uuuh dorimos al portal adentro coger la espada coger la espada pulsar el shift gilipollas saliros 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 merlot no me deja no me deja como no te deja somos tontos somos tontos y si se nos rompe el portal que si se nos rompe el portal que lleva el mechero no esto esto la primera pero ahora bajar a vos y ¡Vete, vete, 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 vete. ¡Aa, mía! ¡Tengo tanto serido que están volando! A ver. ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me cago en, chaval! ¡Ya la hemos liado, tío! ¡Que he muerto! ¡Ya! ¡Que me caiga la lava, tío! ¡Várate, tú, tío! ¡Coño, que me ha tirado un blade! ¡Me cago en! ¿Será el... ¡Gas, coño! ¡Es que ha servido! ¡Me cago en, chaval! ¡Tengo pillado! ¡Sí! ¡A mí, el que pilla ha sido yo! ¡Cabrón, eh! ¡Me cago en! ¡A que yo le he dejado las cosas, me voy a llevar solo unas cuantas cosas para coger la arena! ¡Ah, la tierra está ahí, ya está! ¡Le voy a dejar pico! ¡No es arena, eh! ¡Hacer picos, coño! ¡Hacer picos! ¡Yo necesito pluma! ¡No tengo... ¡Oye, Merlo! ¿Y mi arco encantado nivel poder 1? ¡He perdido la comida, chaval! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Se me ha perdido! ¡Porque al cambiarme de hecho de feliz! ¡Venga, a correr! ¡Que hay que ir! ¡Que hay que ir otra vez! ¡Venga, a correr, a correr! ¡Espera un montón de cosas! ¡Me llevo 15 metas y de...! ¡Un arco encantado de infinidad! ¡Uno, pues no te lo voy a dar! ¡Bueno! ¡Que voy para allá! ¡Me he encantado yo! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, no, no, no! ¡Espera! ¡Madre mía! ¡Y es que hemos reaparecido en el... ¡En el puto! ¡A la...! ¡Coño! ¡Chique! ¡Buah! ¡Yo me la juego! ¡Me voy otra vez! ¡Madre mía! ¡Pillando! ¡Ya sé! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Pillamento streaming! ¡Sí, mi cojones! ¡Ya tengo título, chaval! ¡Pillamento! ¡Pillamiento en el nether! ¡Pillando en el nether! ¡Ya está! ¡Eso es la polla! ¡Bajo! ¡Yo voy a dejar mi peche a nivel... ¡Nivel protección 4! ¡H! ¿Qué ha pasado ahí? ¡A ver! ¡Lleva! ¡Eh! ¡Traete obsidiana y lo otro! ¡Bueno! ¡Pues traete el mechero! ¡Pues traete el mechero! ¡Puede lo que hable! ¡Madre mía! ¡Cuarzo ya! ¡Pero que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me dejéis ya! ¡Chaval! ¡Obladme de todos! ¡Chaval! ¡No me cago! ¡Yo estoy ya en el nether! ¿El cuarzo para qué sirve, tío? ¡Experación! ¡Poco con poco! ¡Experiencia, chaval! ¡Para qué vale! ¡Para experiencia de muerte! ¡Me cago! ¡Esto te da más experiencia en el nether! ¡Oh! ¡Ya, ya, pero... ¡He quedado! ¡Os habéis llevado el mapa! ¡No! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo! ¡No te lo pego! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Me cago! ¡No te lo pego, no te lo pego! ¡Por qué no, zombie! ¡Hay esloce aquí, eh! ¡No le pegue! ¡No me pego, no me pego! ¡Hostia! ¡Hija la puta voz, tío! ¡No le pegues a los cerdos! ¡A los cerdos, no! ¡Uy! ¡Mortaliza, chaval! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Sí, está cerrando! ¡Chai, hombre! ¡Vamos todos juntos, cabrón! ¿Qué hemos hecho en nether y hemos dicho la norma de ir todos juntos? ¡Pero, Carmela! ¡Que tú te has ido a tomar posaco! ¡Pero si estoy a tu lado! ¿Dónde estás, tío? ¡Si te... ¡Estoy con pinchito! ¡Cuidado por el mapa! ¡Ah, por el mapa! ¡Ah, bueno! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! Vale, está aquí. ¡Pero no, no te tires! ¡Puedo clicar en el mapa! ¡A ver, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Si tiene el móvil cerca! ¡Cuidado! ¡Quita, quita, quita! ¡Yo estoy con eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre! ¡Ocha! ¡Qué pringao! ¡Oh! ¡Qué pringao! ¡Cuidado! ¡Eh, apuntar! ¡Cuidado! ¡X7! ¡Tío, que no podemos apuntar, coño! ¡Vamos, a buscar! ¡Joder, coño! ¡Eh! ¡Oh! ¡Tú en el otro lado! ¡Oh! ¡Bienche! La arena, la arena, la arena La arena, la arena Lo quito con un pollo Tú soy así ¡Hemos dicho que los que entráramos tenemos que ir juntos Y yo estoy dentro ya con pinchito Cuando entres tienes que venir donde estemos ¡Eeeh, Spir, dentro! ¡Pero no se encuentro! Estamos en... ¡En la fortaleza! ¡En la fortaleza! ¡Mirad Merlot! ¡Ahí va! ¡Hay que tener súper mega cuidado! ¡Hostia, un gas! ¡Ahí va! ¡Tú puto, a ver! ¡Uh! ¡No! ¡Ves! ¡No! ¡Me cego en! ¡Me cego en! ¡Me cego en! ¡Pero cómo entres a Vicente de la fortaleza! ¡Vale, dale! ¡Y si esta varita es mía, eh! ¡Sí, hombre! ¡Pero que la he ayudado primero! ¡Y es que! ¡Tengo una varita! ¡Pero puto! ¡No, que la repartimos! ¡No, que la repartimos! ¡Hacho, saltando por una cosa! ¡Por mi lado! ¡Cacho, pinchito! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No hay gas, no! ¡Me cago en! ¡Esto es más peligroso que nada, chaval! ¡Por aquí, negro! ¡No sé, no te veo! ¡Yacho! ¡No está! ¡Cojones! ¡Eso, mira el nombre, coño! ¡Ya, sí veo a uno, pero no sé! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Oh, qué! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Baja la voz! ¡Aquí! ¡A tu lado! ¡Hay que buscar blaze! ¡Teníamos que repartir los blaze, eh! Luego y todo. ¡Hay que venir al nether dos personas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No sé si me he armado la varita! ¡No! ¡Me ha dado resta! ¡Y luego lo otro! ¡No, no consigamos trillo, miradlo, tío! ¡Una para cada uno y ya viejo! ¡Pero solo una para cada uno! ¡El Taku! ¡Aquí me mata a este tío! ¡Te muero! ¡Joder, tío! ¡Pero ven con nosotros! ¡Cuidado! ¡Te ha dado algo! ¡Aquí me mata a este tío! ¡Aquí me mata a este tío! ¡Aquí me mata a este tío! ¡No se ve! ¡Esto de chiquitín va a ser el este! ¡El cojones! ¡Poyenme para abajo! ¡A ver qué hay para abajo! ¿Dónde estás? ¡Aquí es lo que decía yo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡H! ¡Pero no os veo! ¡H! ¡Tío! ¡Aquí tiene que haber un respawn, tío! ¡Cuidado! ¡H! ¡H! ¡H!U H! ¡H! ¡H!U H! ¡H!hh! ¡No me tengo que llevar yo fuego tío! кажется... ¡H! ¡La hemos llevado los tres directamente! ¡H! 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 Hay malo! ¡H! 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 Eduardo! ¡H! 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 neurological o diferencié! ¡G Otto! ¡Este orgiboso de los granos estuviarios! ¡G Otto! yo creo que por aquí había un slime del nether este ¿cuántas lleváis? yo una ¿tú cuántas llevas? pues ya está, si queréis nos vamos ya yo una espada de diamantes no tengo ya coño, eso es lo que te he dicho que si lo has matado antes y si tú no lo vamos a dejar aquí dale a suscribir, comentar, compartir y hasta el próximo gameplay adiós 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 im varies y Nvidia si nos just en